Reforzar la seguridad para tener un municipio seguro es una de las propuestas ancladas a la candidata del PRI al gobierno de Guadalajara, Sofía García. En los primeros minutos del domingo 4 de abril, la banderada tricolor expresó que es momento de que las y los tapatíos puedan andar por las calles de la Perla Tapatía sin temor a ser asaltados. Por esto es que sus propuestas se basan en mejorar las corporaciones, elementos y los entornos de la ciudad. Porque lo que quiero es una Guadalajara segura, porque todos los que ya no están con nosotros, hombres, mujeres, niñas, niños, pareciera que no les importa ahora las autoridades, somos indiferentes, no soy una mujer tapatía, entrona y que lo que quiero es una Guadalajara tranquila, que podamos caminar por las calles a la hora que queramos, hombres y mujeres seguras y seguros, ya basta de tanta indiferencia, ya basta de tanta inseguridad. Sofía García señaló que con ella los tapatíos tendrán oportunidades para el comercio, apoyos para los jóvenes, medicamentos, descuentos en el perdeal, entre otras propuestas. Pablo Toledo López, Señal Informativa.